Hola, ¿cómo están? Muy encantadísimos de estar acá, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en un día tan lleno de catástrofes, un día funesto para el clima, ¿no es cierto? Y para mucha gente obviamente que lo ha pasado mal, pero agradecido de que se hayan dado el tiempo y a pesar de todo eso hayan llegado acá a compartir un poco de heavy metal con nosotros. ¿Cómo es el primero que viene? ¿No es cierto? ¿Alguien vino antes? Ya bien, Carlos. Oye, somos Pau de Cuarteto y queremos tocarles, bueno, esos temas ya me imagino que los conocían, son temas antiguos, queremos tocarles unos temas nuevos. Ahora sí, esto es nuevo uno. Lo dejan acá nomás, para que lo se ríe. Gracias. Gracias.